¡Ruma, man! ¿Es that the Grim Reaper? ¡Ya, ya, por favor! Yo lo llamo trato mortal y las armas se calientan. ¡Ah, bueno! ¡Ve! No suena tan complicado. ¿Alguno te pregunta, negro? Porque ya se me cebo el cerebro a mí y ya no te voy a terminar el arcade. ¿Ubicas las supersticiones como pendejas? Como la de... En el teatro, la de Rompete una pierna. ¿No te vas la otra? ¿Lo de la suerte y ese pedo? Ajá, sí. Ajá. ¡What the fuck is! ¡Mamá, se metió otro pez el lagarto! ¡No mames! Con razón se veía tan fácil. Rompete una pierna, ¿no, negro? También la de... No te rasques la palma de la mano porque se puede traer dinero. Eso no lo sabía. ¡Nenero! Puedes inventar una con inventerías. El chiste es que sea estúpida. No te rasques los huevos y luego te huelas la mano porque te puede dar... ¡Torsión testicular! ¡No! No mames, solo me lo follamos en dos segundos. ¿Es que cómo le hacemos daño? No entiendo. Yo lo que hice fue saltar y darle en su madre. ¡Shit! ¡No mames, güey! Ah, sí, casi, casi como tú. ¿Tú qué inventarías, negro? Yo lo que había pensado era... El cuello de la noche ayer pensándolo para venir hoy a llevarlo, practicando frente al espejo. Entonces me estás hablando a mí. ¿Si te cae caca de pájaro en un hombro? Esa es clásica, esa ya existe. ¿Cuál? Sí, si te cae caca que no te lo limpias que es de buena suerte. ¿Ah, neta? Sí, si te cae un pájaro es de buena suerte. He oído que es de buena suerte. No mames, ¿pero en dónde? ¿En donde sea? No, la mía es en el hombro, la mía. Sí, viejo mamón. ¿Y en el hombro qué pasa? En el hombro, igual, no te lo limpias todo el día, pero tienes que ocupar ese brazo para cada cosa que quieras de suerte. Si no, no vale. Esa es superstición, mamón. No es para pedir trabajo, gente. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Te saco mi mejor tema? ¿Alguno a este que es un pájaro? Sí. A mí, una vez, güey. Pero no sé qué trae, si trae chorro a la p... Le cayó a mi mochila, me cayó a mí en la espalda, me cayó en el cabello, me bautizó la hija de... ¿No has visto esa mamada de los que trae un helado blanco y se chupa la cagada del pájaro? No, güey. ¿Por qué piensa que es helado? Qué asco. No mames, hijo de perra. Una, nunca... Ahí te cuento una anécdota que me conté a mi abuelita, güey. Destructora Espacial 2 Ultra Extremo. Las balas peregras son mort... Causa daño enorme, bendito Cristo. ¡Mi favorita! Nunca me había sentido tan tradicional en mi vida como una vez que mi abuelita, güey, entró a mi cuarto. Ajá. Sin permiso, sin avisar, ¿eh, güey? Pero yo no estaba. No me acuerdo si me había ido con una chica. Me había ido a dominar Tepito o qué pedo, pero... Vuelvo, güey. Me había tirado todos mis calzones con hoyo. Ese día algo cambió dentro del 8. ¿Estás tantos me quedaban? ¿Cuántos me quedaban? ¡Oh, sí! De vestir para trabajar. ¡Ay, güey! Corre, 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 chate para atrás, chate para atrás. Corre mis huevos, yo soy el... ¡Ah! No, 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 sí, vuelve, vuelve. Creo que no tronaban pistolita. ¡No! Güey, ¿desde cuándo un nivel de estos es difícil? ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Bueno, ¿te han traicionado? En la primaria, este... ¿Ves esos amores penejos que uno tiene en la primaria? Ajá. Y eso es realmente horrible. Tenía un compa que se llamaba Fernando. Ajá. ¿No te acuerdas de la galleta? No lo sé, tú dime. Tenía apodo de galletas y apellidaba... María. Mi compadre ensaladita. El chiste es que era el día del niño, güey, era germes. Justamente por estas fechas que llega otra compa y me dice... No, pues esta morra... ¿Te anda buscando? Marinela. Marinela, exacto. Yo... ¿Por? Güey, huye, 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 huye. Esos pendejos llegan hasta... ¡A dónde huyo! Tú esquiva, tú esquiva, tú esquiva. ¡URACÁN DE LA HOJA! Le hice el trompo a uno. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Espera! ¡Chúpenla! Por favor, es de disparos. Yo tuve que haber ganado. Ah, chinga, toma. ¡Todo esto es un fraude! Demasiados jefes en esta depresión rocosa. Yo creo que esto es el último, ¿no? Bueno, yo creo que sí, a lo mejor. Ojalá. Ah, sí, te dices. Entonces me andaba buscando esa morra y yo como de... ¿Para qué me quiero, qué? ¿Para qué o qué? Me fue a decir que le gustaba. Y te ven a preguntar si es cierto. Para burlarme de ti. No, mames. Y la neta, sí, güey. No, mames. Creo que voy a ir a burlarme de poco. Sí, güey. Este estaba hablando y me consta porque después de este tiempo, después me enteré por otro compa que ese güey andaba organizando según... ¿Tú ves que te puedes casar en la kermis? Que según ya también andaba planeando la boda y yo tenía la foto para cuando me dijeran que no y yo como de... No, mames, ensé. Sí, son ustedes diabólicos. Güey, eso es mierda. Ese güey era para que lo encueraras y lo verguiaras ahí en la pinche del casamiento. Es mi jefe, güey. Le dijo a mis primos. Con una de mis primas, que está Ingrid, güey. Tenía unas amigas, pero Ingrid es como dos años menor que yo, banda. Y llega mi jefe y le dijo... No mames. No mames. Súper mega cabrón, idiota. ¿Así me dijo? Pataque. Jugar para. Y dijo, quiero que lo casen con su amiga de Ingrid porque se le hizo bonita, güey. Yo andaba jugando, ¿no? Yo andaba en mi pedo. Que manda a mis primos a casarme, güey. Volar. Me tuvieron que cargar, güey. Y ahí me fueron a pinches poner como res, güey. Quiero que casemos este niño con su amiga. Y su amiga también bien prendida. Sí, sí. Yo te vayas a la... Que firmes, chucha. Que firmes, tiernito. ¿Por qué los hombres no tenemos opinión en este mundo? Y me obligaron, güey. Y creo que ahí está la foto. Eluxi, tú eres el bueno. Tú eres el elegido para romperle el hocico chido, güey. Tienes el martillo. Y luego te hace también retroceder. Uy, cabrón, no mames, me cayó en serio. ¡No, no! No mames, dos, tres. No mames, aquí no, güey. ¿Quién fue el estúpido que se le ocurrió esto, ah? Con un alcance de la... Manten, manten, manten. Eluxi, ¿me podré bugear aquí? ¿Tú les puedes pegar? Recuerden que no hay honor en los que cazan logros, banda. Cinco minutos después. Sí, no, claro. Treinta y cinco millones. Pero acabamos que no. Sí, sí, sí. ¿Qué otro no tengo? Bueno, tengo buja. Oye, este... ¿No se te hace conocido? ¡No mames, conocido! ¡No se parece ni nada! ¿Pero si te dice algo de la defensa, no sé qué? Pues ahorita veremos, terminando esta madre, porque hijos de su perro... ¡Güey, pinches explosiones, esténse en paz! ¡Para ya con tanto caos, tanta destrucción! ¡Mata algo! ¡Mata lo que puedas! ¿Tú crees que yo voy a bajar o partirme, mi madre, con esas guayas? ¡Bien, pendejo! ¡No mames, ya no, ya no me! ¡Les caí, les caí en la patada! ¡Caí justo en el pinche pie, güey! ¡Calza del 24! ¡Aguas! ¿Hello? ¡Oh! Me acabo de percatar de que Yuki, güey, cuando cae el puños no me puede dar... ¡Como, güey! Estoy con la sierra y estoy en el piso, mi hitbox está más abajo... ¡Puta madre, güey! ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡El pendejo este no me fue a pegar a mí! ¡Ya nada puede hacerme daño! ¡Estoy rotísimo, güey! ¡Le puedo romper a su madre a este güey sin pedos! ¡Ahí está, uno menos! ¡No, güey! ¡Es que tú, puta madre! ¡Está a uno! ¡Estamos a uno! ¡No me hagas eso, control! ¡Ahorita no, ahorita no! ¡No, ahora, por favor! ¡Ya! ¡Folladísimo el tonto! ¡Ah, no mames! ¡Se ponen pero pendejos, güey! ¡No, Alex! ¡No mames! ¡No mames! ¡Todos jefes! ¡Estamos en graves problemas! ¡Güey, pichón mamón, eh! ¡Sí, eh! ¿Y este que no es el último nivel? ¡Seis hojas y media después! ¡Ahí está! ¡Ja! ¡No mames! ¡Sí, no había un jueguito! ¡Ja! ¡Cinco millones, baby! ¡Tu salud se agota! ¡No mames, hijo de perra! ¡Como ahora! ¿Y el mapa? ¡Mientras no empezamos con voces y mamadas! ¡Huevos! ¡Adiós, cabezas! ¡Oh, mi cuello! ¡Me no jodas! ¡Verdad! ¡Chupas! ¡Tengo nueve años! ¡Buena! ¡Ya uno, creo que uno menos! ¡No mames! ¡Juego de mierda! ¡Y justo le iba a caer, güey! ¡Va! ¡Justo le iba a... ¡Pero pendejo! ¡Vámonos! ¿No estuvo tan mal? ¡No! ¡No mames! ¡Que esta era la primera oleada! ¡Pero ya pasaron tres horas, sim! ¡Según yo ya estamos en la segunda! ¡Me cago en Cristo! ¡Tes horas! ¡Quiero un majeo! ¡Quiero un majeo! ¡La jarrada! ¡No mames! ¡Pesa al beca, bro! ¡La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio! ¡Al menos ya no has quedado ese, güey! ¡Ya no has quedado el último pendejo! ¡Ojalá, güey! ¡No decir que tercera ronda! ¡No mames! ¡Llevamos todos los dos, mamón! ¡Eres una costumbre! ¡Ya! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós, casco! ¡Ay, güey, no mames! ¡Yo me voy por cualquier mamada! ¡Ay, sí! ¡No mames, idiota! ¡Me gusta romper las reglas! ¡Tu puta madre las va a dar en la mitad! ¡Ay, hay otro! ¡Detente, Majin Boo! ¡Ay, también esquiva el mamón! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Yo me vuelvo a subir! ¡Ya! ¡No mames! ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro o tres? ¡No mames, tres, güey! ¡Sí, a juego! ¡Napal mi acero! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! Oye, dependió de quiénes escupieran tus mierdas. ¡Escúpeme! ¡Pero en la boca! ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! ¡Agua, hace fuego! ¡Sí! ¡No me quiero convertir en un jabón, señor Stark! ¡En un jabón! ¡Ca huevo! ¡Hija de perro! Ya estaríamos en las últimas dos, a última, ¿no? La maldición tiene apetito, dragón azul. ¡Genial, ¿no? ¿Qué te pasa, puta? ¡Déjame agarrarte! ¡No me dejes agarrarlo! Igual que el puta control. ¡Mamón! ¡Va! ¡No mames! ¡Se volvió canon de corte! ¡Hazle algo! ¡Me está haciendo a mí todo! ¡Lo rico, puta! ¡Control de mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos que ir a la esquina cuando saque el fuego! ¡Fuck you! ¡Me mató, me mató! ¡Me dio un pinche chiflador! ¡Güey! ¿En dónde le podemos pegar? ¡Yo no sé, güey! ¡Es que los puto cohetes de mierda! ¡Y el control! ¡Dale! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Que los pendejos estos chingados! ¡Ya, ya, ya! ¿Lo agarraste una mano? ¡Sí, sí, lo agarré! ¡Tiene su cuello! ¡Oh! ¡Me chingaron! ¡Me chingaron, me chingaron, me chingaron! ¡Ah, no! ¡No, a mí me ch... ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí, amigos! ¡Alucinado! ¡Dragón azul! ¡Ya! ¿Dónde está mi logro? Este es el último, güey, tiene que ser... ¡Sí! ¿Qué clase de maestro de juego eres si es el enfrentamiento final? ¿Seguro? ¡No, mames! ¡Arma de mierda que me toca siempre! ¡Y me dieron la espada a mí! ¡Tú eres el elegido! ¡Ay, cabrón! ¿Nos vamos a caer? ¡No! ¡Pobrecito! ¡Oh, güey! ¡Qué buen sándwich! ¡Qué buen DP! ¡No, güey! ¡Le pasó el para el joven! ¡Oh, oh! Sí iban a ser todos los jefes, güey, creo. Al menos, mientras sea de uno en uno, no tengo pedo, ¿sabes? Yo tampoco. ¡Prepárate para lo peor! Bueno. ¿Etro? ¿Qué llegó? ¡Ajá! ¡Escopeta, no! No, en la muerte, creo. Pero la muerte, la de la espada, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Huevos! ¡Aguacé que sí es la muerte! Es la muerte de la anterior, ¿te acuerdas? Que le dimos a la madre la primera vez. ¡Hola, verga! ¡Está quemando todo! ¡No, hijo de la chica! A ver, a ver, ¿qué pasó? Pinches flashback del Dish version que me están llegando, güey. De la primera misión y de todo. ¡No, mames! ¡No, esto no! Te dije que era una calabaza, lo mataron. Ya nos quedan estos güeyes, ¿eh? Espero que no va a ser... ¡No, mames! No empecemos, Xbox. No empecemos control. Vamos a llevarnos bien. ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, mames! ¡Me pescó, güey! Sí, pero... No sé cómo le hiciste, pero tú estás vivo. ¡Huye, huye, 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 huyele, huyele, huyele! Aquí va a ser pura puta paciencia. Ahí viene por mí. ¡Oh! También te cae del cielo. Ya me cago cada que veo algo de eso, güey. Ya también, güey. Perdón, cartales bajos, hombre. ¡No, no, se muere! ¡Ya! ¡Ya, maté, 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 güey! ¡Ya no es que lo tropeen! ¡Dejo! ¡No, el cobre, cobrón! Estás lleno de trucos. ¿Qué es que el pedo es que no me has practicado con él? Sí, nada, güey. ¡No! Te dio, ¿eh, güey? ¡Ahí, estoy, 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 estoy! ¡Me voy a sacrificar! ¡Ocho pega duro! ¡Ocho pega más! ¡Oh, my God! ¡Dale, que encaja! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Omae wa muu shindeiru! ¡Hija de perra! ¡Ah! ¡Uy, corre! ¡No, no, no, corre, corre! ¡Huye, pendejo! ¡Huye! ¡Huye! ¡No mames! ¡El pendejo se teletransporta bien feo! ¡Omae wa muu! ¡Bas, vas, vas, vas! ¡Buena! ¡Ay, güey, bueno! ¡Ochenta mil limitaciones luego! Y ojalá y se pudiera decir Es tan fácil como uno esquiva y el otro le da ¡No! ¡No! El objeto en cualquier momento nos mata si quiere ¡Cuidado! ¡Uy, pendejo! Te digo, güey, donde hay uno de esos bien puestos Me conecta y me manda con pinche Jehová ¡Ya está, aquí está! ¡Cuidado! ¡No, me lo comí yo entero, güey! ¡Puta madre esquiva, esquiva, esquiva! ¡El pánico es el enemigo! ¡Eres fuerte! ¡Con fortaleza podrás imponerte! ¡Técate a la vega! ¡Pinche muerte! ¡Nos la vas a... ¡Ay! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dime que ya! ¡Ay, güey, no mames! ¡34! ¡Me lo gasté por 100, güey! ¡Ay, güey, no mames! ¡En memoria de Isabela Pepino! ¡Logres bloqueado! ¡Mega ultra extremo! ¡Maestro de juego! ¡Ya! ¡No mames, güey! ¡Al fin terminamos el pinche! ¿Qué fue? ¡Arcade! En el siguiente empezaremos con la historia y veremos qué chingados fue de Yuki el dishwasher ¿Te acuerdas del chef? No, güey, no Que nos ayuda en la batalla final ¡Ah! Ya, ya sé quién hablas Que íbamos a buscar a Yuki que algo también le pasó al momento Me voy a echar la serie, güey porque tengo que venir fresco para el lore Yo también, güey ¡Ah, no! ¡Tú no hay despedida! ¡Ya! En el siguiente nos metemos al finche lore ¡Ah, mire tú, chef! ¡Hablas, güey! Bueno ¡Nos vemos, banda! ¡Ah! ¡Argì ¼ö! ¡Ah!